Sí, como usted dijo, hoy tendrá lugar por primera vez en la historia de Salta el juicio ético y popular contra los ecocidas. Y en Salta es la provincia número 13 en donde se realizan estos juicios éticos, es decir, se están realizando en todo el país. A nosotros nos tocó el lugar número 13. En las otras provincias se realizó en una sola audiencia. En Salta, debido a los múltiples problemas ambientales que provocan los ecocidas, tanto en los territorios como en los cuerpos de las poblaciones, van a tener lugar tres audiencias. Una en Salta Capital, otra en General Mosconi, en el departamento San Martín, y otra en los Valles Calchaquíes, en San Carlos. La audiencia de hoy tiene lugar en la Universidad Nacional de Salta, en el anfiteatro K a las 16 horas. Y tiene por objeto escuchar las denuncias de los afectados por las distintas acciones de los ecocidas. El día de hoy serán escuchados la comunidad Colla, el desierto de San Antonio de los Cobres, que lucha contra la megaminería, la comunidad Lules de Finca a las Costas, que lucha contra los intereses inmobiliarios de los poderosos de la ciudad de Salta, y por su supervivencia como comunidad, al ser restringidos del uso del agua para sus actividades de agricultura y ganadería. Los vecinos autoconvocados de Metam, que luchan contra nitratos austin, los vecinos autoconvocados de Anta, que luchan contra el cáncer, provocado por las fumigaciones de los terratenientes ojeros de la zona. También comprometieron su participación los vecinos autoconvocados de Cerrillos, que están luchando contra la instalación de industrias ferrosas en el lugar. También comprometieron su participación vecinos autoconvocados de la ciudad de Salta, que están sufriendo contaminaciones, restricciones y contaminaciones de las aguas por el vertido de los líquidos cloacales en el río Arenales y en el Cabra Corral, que provocan múltiples enfermedades en la población. Y está abierto a todo aquel que quiera denunciar a los secocidas. Por primera vez no van a estar en el banquillo de los acusados los ciudadanos comunes que salen a protestar, a reclamar sus derechos y que siempre son criminalizados por sus reclamos justos, sino los verdaderos responsables de las enfermedades y muertes de la población, los verdaderos delincuentes en contra de la Pachamama, en contra del medio ambiente. Eso va a tener lugar hoy en un lugar icónico, que es la Universidad Nacional de Salta, de donde provienen los académicos que realizan los estudios de impacto ambiental a favor de los secocidas, llámese megamineras, transnacionales y nacionales, empresas sojeras, petroleras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene una importancia importante histórica, política, es social. Y bueno, a eso estamos invitando a toda la población de Salta, porque es un lugar público, que pueden asistir todos, que van a estar bien cómodos, tiene calefacción. Va a ser transmitido el evento por internet, es decir, está el acceso de toda la población, de todos los interesados. Todos tenemos que conocer cuál es la situación verdadera de nuestra provincia y quiénes son los verdaderos responsables de los secocidios. No es abstracto, no es decir solamente consecuencia del cambio climático. El cambio climático en la provincia de Salta tiene nombre y apellido, y a eso apuntamos.